Cuando la gente hace su trabajo perfectamente. Contar dinero es algo que a muchas personas ha de gustarles. Es una práctica que en el día a día se realiza con mucha frecuencia. Y hacerlo de manera rápida y exacta en un trabajo es algo fundamental, sobre todo cuando se trata de grandes cantidades. El año 2019 en China se realizó un concurso entre cuatro trabajadores bancarios, quienes tenían que contar la mayor cantidad de dinero con los ojos vendados en tan solo 30 segundos. El récord actual lo posee Xuong Minjing, quien contó sin error 202 billetes. Este puede parecerte un número increíblemente alto, pero esta mujer con los ojos abiertos es capaz de contar mil billetes en un minuto, sin equivocarse, utilizando la técnica de los cinco dedos invisibles, una técnica que muy pocas personas dominan a nivel mundial. Ryan García es un boxeador estadounidense que ha tenido 21 peleas y 21 victorias, de las cuales 18 han sido por knockouts. Es conocido por poseer una gran velocidad y lo suele demostrar pegando nada más y nada menos que 80 golpes en apenas 10 segundos. Esta es una pequeña demostración de cómo el trabajo en equipo puede hacer que un proceso arduo y tedioso, como lo es el transporte de piñas, se vuelva increíblemente rápido y eficiente. Esto puede parecer un poco loco y peligroso, pero en realidad es muy seguro y un testimonio increíble de lo que puede hacer la ingeniería. Si aún no sabes qué es lo que están transportando estos camiones, déjame decirte que se trata de palas de turbinas eólicas de 70 metros de largo y un peso de 5 toneladas. La maniobra que se hace para que el camión no vuelque es hacer que la gigantesca hélice se eleve teniendo como base el camión para evitar que choque con otras estructuras en el camino. Definitivamente no es una tarea de fácil maniobra para el conductor. No estoy seguro el por qué, pero hay algo en la forma de colocar las losetas tan perfectamente que convierten a este video en uno totalmente satisfactorio. Para instalar un material de aislamiento en los techos, a estos trabajadores se les ocurrió prender fuego de manera segura a un contenedor de alquitrán para mantenerlo líquido mientras lo esparcen. Y bueno, además de ser muy práctico, se ve increíblemente satisfactorio. Aunque cortar metal es una tarea compleja, las habilidades de este trabajador están a tal nivel que hace que esta calamina parezca un simple papel. Aunque hay algunas máquinas que rompen huevos a una velocidad impresionante, no hay máquina que pueda vencer a este hombre que es capaz de romper más de 200 huevos en menos de 2 minutos. No existe roca en este mundo que, para un experto, sea lo suficientemente fuerte para no poder ser cortada con un alto grado de exactitud. ¡Suscríbete! 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 Con cámaras que pueden tomar docenas de imágenes por segundo, estos modelos profesionales sí que pueden hacer que la vida de los fotógrafos sea mucho más sencilla al hacer poses rápidas en lugar de las clásicas poses largas. Los mercados callejeros en los que puedes comprar comida y fruta fresca no son raros en Taiwán. Es así que un hombre en Taipei grabó a un trabajador cortando una piña de la manera más efectiva posible. Este trabajador o habla muy rápido o se está burlando del periodista. Este muchacho demostró que es el ser humano más rápido del mundo haciendo pizzas al romper el récord mundial preparando tres en tan solo 39 segundos. Este trabajador de comida callejera es tan bueno en lo que hace que puede pasar una bandeja entera de comida con un palillo en menos de 5 segundos. Esta es la selladora más veloz del mundo. Ver a este hombre limpiar el piso con una máquina a presión es realmente algo muy satisfactorio. Este es el peluquero más rápido del mundo. Una persona que, a pesar del veloz movimiento de sus tijeras, puede hacer un corte más que bueno. Aunque para la mayoría de las personas las sandías son increíblemente difíciles de cortar, este chef es capaz de cortar perfectamente una sandía en trozos iguales en menos de 22 segundos. Dado que el metal es muy difícil de cortar, hay algunas máquinas que facilitan el proceso y verlas en acción es realmente fascinante. A pesar de que uno podría pensar que algo tan insignificante y pequeño que tendemos a perder en cuestión de segundos como una banda elástica no es muy compleja en cuanto a su fabricación. Sin embargo, hay una gran cantidad de trabajo y maquinaria de por medio que se necesita para poder obtenerla. Te pido por favor, no olvides dejar tu rico like y suscribirte al canal. Obviamente, solo si mi contenido te gusta. Por cierto, no olvides visitar el Facebook y el TikTok del canal. Solo subir contenido interesante todos los días. Muchas gracias por ver este video. No sabes cuánto me ayuda. Te mando un muy pero muy fuerte abrazo. Que no lo quieres recibir, no me importa. Igual te lo doy. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video!